¿Qué es la construcción de Monareta? En la Universidad de Cauca, en una clase en el 2013, se da la iniciativa de comenzar a sacar toda esta clase de cosas de lo que se nos está enseñando como artistas plástico en este caso a la comunidad, entonces fue así como decidimos en ese marco de iniciativa, comenzar a trabajar con la comunidad rápidamente. Bueno, yo pues los saludo primero, buenos días, eso y ahora pues voy a presentarles un poquito como el colectivo. Para que no suene, no, adelante, para que no suene. Yo de estas cosas poco sé, entonces como medio torpe acá y el sonido me... Pero bueno, entonces pues voy a hacerles una presentación así como de quién ha sido el colectivo Monareta, ¿no? Monareta, pues Simón dice que en el 2013 como que empiezan así como el deseo, digamos, de construir un colectivo y esto es... Esto es si en el marco de una marcha o de un paro, digamos, que se hizo en la Panamericana donde pues el colectivo... No, en ese momento uno se llamaba colectivo Monareta, ¿no? Era un grupo de amigos que quería salir como a desarrollar este tipo de actividades. En el 2014 digamos como que se gesta una especie de protocolectivo con otro nombre que es como muy clandestino que no revelamos, pero... Después ya en el 2015 como tal se crea el colectivo Monareta, que es... Pues fueron un grupo de varios estudiantes de artes, de la Facultad de Artes de aquí en la Universidad del Cauca. Y nos pusimos un objetivo que era como acercar las... las artes a las comunidades de acá del departamento. No solo aquí a Popayá, sino que fuimos por ejemplo a Caldono, a... ¿Cómo es que se llama? Por ejemplo, a Torovo. Y hicimos por ejemplo un trabajo acá en el Alfonso López. Entonces, esos... digamos que esos... eso nos dieron como... como una especie de... Nos ayudaron con la metodología que desarrolla ahora el colectivo Monareta, lo que es llegar a una comunidad, proponer unos talleres y las comunidades son quienes desarrollan los murales. Entonces es como una especie de dinamizador o de apoyo para... para muchas comunidades que... Que... pues que desean tener unas imágenes en sus muros. Este por ejemplo es... es como el primer mural que... que hizo colectivo Monareta, ¿no? Con el... con... esto es en el resguardo indígena de las Mercedes en Caldono. Entonces, pues sí, después de eso pues hemos venido haciendo como algunos eventos ya como gestores culturales. Y pues estoy viendo que somos como los más viejos aquí, ¿no? Los demás son como 2016 y nuevecitos. Nosotros pues llevamos como dos años. Y me complace mucho saber como que después de eso ya muchas... muchas personas, muchos grupos, como que decidieron también formar sus colectivos, ahora esta red. Y pues eso es bien... bien como de horno, bien interesante. Y pues sí, hemos hecho como varias cositas. Nos invitan ahora a varios lugares. Y... pues chévere, ahora les paso... A Simón para que continúe con la... la presentación de nuestro colectivo. Bueno, pues vamos pasando entonces un poco las imágenes. Este... la siguiente por favor, ni ya. Pues bien sabemos que pronto la periferia caucana requiere como de mucha atención. Como han hecho nuestros compañeros también desde... desde el fortalecimiento, desde la gráfica, desde las artes corporales, desde todo este tipo de... 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 de coyuntura cultural que a nosotros como jóvenes pues nos... nos permea y como tal nos afecta, dado que el Cauca es ahorita un... un tema delicado en el tema de... es... eh... étnico, cultural. Bueno, tiene... el Cauca es un crisol étnico por lo menos, entonces el hecho de que a veces uno llegue a pintar un mural a una comunidad vestido de tal forma, hablando de tal forma, pensando de tal forma, no solamente dejando ahí la parte gráfica, todo eso repercute. En este... en este muro se hizo un trabajo bonito con el cabrito de Paletará y... fue muy... fue... fue muy importante de pronto la colaboración no solamente de los que saben pintar, sino de los que llegan y... y comienzan a... a... a aportar desde otras ramas del conocimiento. eh... nosotros también hemos sido de pronto, si quieres, pues para no quedarnos... eh... eh... el tema de... de fortalecimiento de los espacios olvidados o... o de los espacios... volviendo al tema pues de lo que nos toca a nosotros vivir en Popayán, es una... es una ciudad muy censurada, muy... conservadora, nada nuevo, pero entonces el... el tema de estos espacios eh... un poco transgredidos, un poco olvidados, un poco... eh... resentidos también con la misma sociedad, hace que... pues el arte como herramienta, y ya nos lo han dicho los compañeros de Bogotá, de... de varias otras partes, es la herramienta de revitalización. Ya... eh... nosotros pues como herederos del muralismo, desde el colectivo Monareta, tenemos muy presente lo que es el... el... el proceso mexicano, el proceso aún más importante que se ha dado en Colombia, que fueron los machué. eh... eh... no se trata solamente de pintar bonito, se trata, como han dicho los compañeros anteriormente, de mostrar, ¿no? Mostrar de pronto a hacer lo invisible, y como también decían compañeros de la... eh... graficultura, es importante la magia que... que rodea pues al torno de esto. O sea, no solamente se trata de ir a hacer eso y ya, sino que... si nos uniéramos... y ya lo hemos hecho, o sea, es... es más fuerte llegar y... y complementar todo esto como con talleres y... y que la misma comunidad vea que... pues que lo que nos enseñan en la institución, desembocan algo un poco más útil, ¿no? Porque a veces las cosas terminan siendo un poco más abstractas, dadas por la... por la... por la falta del contexto y el miedo a... el miedo a aplicarlo en ciertos espacios. eh... eh... compañero Pajoy. Hola, eh... oh... Bueno, yo soy nuevo en el colectivo, eh... pues quisiera aportar que... eh... hay algo interesante y chévere, es que digamos que... que por el colectivo han pasado varias personas, ¿no? Y digamos que los nuevos colectivos siempre somos como... no los mismos, pero nos conocemos. Y... y bueno, pero... por los espacios que se gestionan, eh... yo creo que han servido para que nos unifiquemos, ¿no? O sea, yo creo que ahorita no se trata de... del nombre y la firma, sino de cómo entre todos estamos trabajando y... y estamos aportando ya sea... a... a la ciudad o al campo, ¿no? Porque digamos que... en el... bueno, para las personas que venimos del campo, eh... eh... como yo, eh... el festival sobre el fondo blanco, que fue una iniciativa... pues de acá del colectivo, sirvió para que me conectara con este mundo del muralismo y conociera personas que hacen trabajo en el campo, que es mi interés, pero igual también conociera personas que hacen trabajo en la ciudad, y... y bueno, eso lo nutre mucho, ¿no? Pero yo diría que... lo más interesante de todo esto es cómo entre todos nos unific... eh... nos unimos y... y hacemos trabajo en conjunto, ¿no? No tratar de... bueno, yo... soy el que estoy... eh... pegando en el cauca con el muralismo, sino que digamos... yo veo... o... o... o me interesan estos espacios porque han sido muy colaborativos, entonces... ya sea con los colectivos o con las comunidades. Y... y bueno, pues... eh... dentro de las experiencias de... 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 pues del colectivo, eh... pues lo más chévere es ese trabajo con... 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 con la demás gente, ya sea con los colectivos o con las comunidades. Y pues no sé si hay algún proyecto, pues el Sobrefondo, que es un festival que se está impulsando desde el colectivo, y... son espacios por los cuales han pasado diferentes, pues artistas locales que... eh... pues por el que yo inicié, entonces... pues bueno, quisiera resaltar eso como que... que se siguen abriendo esos espacios porque pues... bueno, eh... eso no trae mucho a la escena local, ¿no? No sé. Eh... hablemos un poquito del Sobrefondo Blanco, si quieres... vamos pasando ahí para que no nos coja el tiempo. Este es el primer cartel del festival Sobrefondo Blanco, eh... es la alianza también de muchos amigos, colaboradores... aquí del mismo medio de la red de arte urbano. Eh... se hizo en... en la zona de Comuna 6, Comuna 5... Bueno, el caso es en la zona de... cerca de las plazas de mercado, ¿no? Como ya... donde nos concentramos... igualmente a... a lo que son los temas de... del rebusque y todos esos temas, ¿no? Eh... bueno, el tema del festival es importante porque es el encuentro también... en este caso uno puede hacer un festival de danza, puede ser... no sé... el... por lo menos el Congreso de Arte Urbano reúne casi todas las ramas y... y es como lo más brutal... en este caso, pues, del... del tema de... del arte callejero... se podría trabajar muchas otras cosas, no sólo el muralismo, ¿no? Este es el segundo festival que hicimos como a... cinco cuadras del otro... pues porque... si el primero contamos como... más o menos con... con un millón así... regateado de... para todo... con este pues contamos con ya dos millones... jajajaja... y eso que bueno... entonces por ahí está la compañera... Gleba, Mi Malditas... eh... Omarato... eh... La Soma... por ahí están... Paz... los compañeros de... Ensechos... están por ahí también... eh... Pocho... bueno... todo... todo lo que es la escena departamental... local, nacional y... cabe decir... con mucha humildad... alguno que otro internacional... a Chagu... entonces todos estos contactos se fueron dando con amigos de amigos... y ya dado que Popayán está intermedio entre... un... entre un eje cultural tan grande... por así decirlo... es que es muy grande y es Pasto... y otro que es Cali... en el tema del teatro... en el tema en general... Popayán se pasa invisibilizado entre esos dos... eh... queríamos como rescatar esos contactos... eh... pues bueno... hay unas fotitos de... de lo que se hizo... y lo que ya hablábamos también... los otros compañeros... las alianzas... y bueno... pues... por ahí se va... eh... no sé... de pronto... se pueda mostrar algo... de lo de la cárcel rápidamente... en la tercera... en la tercera... ajá... ok... sí... para... esas... esas... eh... entre muros fue una gestión que se hizo también entre lo que es... digamos hoy... los compañeros de Graficultores y Monareta... eh... eh... se trabajó en la propuesta de... de intervenir... el interior del patio del... del centro penitenciario... se logró... eh... aquí hay algunas fotos pues que... que se tomaron con la cámara del... chamorro uni... porque bien sabemos ahí no es como... entrar así a cualquier parque ni... ni entrar... ajá... entonces... fue una... fue una... eh... experiencia muy... muy interesante para todos... y... pues no se ha mostrado mucho esto... dado que de pronto... eh... se ha tenido un seguimiento de los murales... ahí adentro... y bien se sabe pues que esto puede repercutir positivo... negativo... eh... a posteriori no sabemos que es lo que sucede... el caso es que... las chicas tenían un patio... pertinente para pintarlo... y tenían muchas cosas en la cabeza para... para hacerlo conjuntamente... entonces se hicieron talleres de creación... de co-creación... eh... se elaboraron pues procesos ahí de integración... y de cooperatividad... y... bueno... este... este proyecto sería chévere que se fuese continuando... y que tuviera también otros temas... no solamente como el de pintar... y bueno... es una experiencia chévere... y... y... ahí están... algunas fotos... de los procesos... ajá... es así... rápidamente... eh... por estar bajos... de lo que se trabajó en Periferia Poética... que fue un proyecto que hicimos para... con la alcaldía... eh... se hicieron un ciclo de talleres... disculpamos... no hay buen registro... las mejores talleres... y cuando había mucha gente de los barrios... se trabajaron como en... cuatro... en cuatro casas comunales... eh... siempre nos borraron las fotos... bueno... pasaron cositas... ahí que no contábamos... entonces por ahí rescatamos unas fotos de celulares... de unas... actividades... paralelas... y bueno... eh... este es el festival de este año... entonces... pues ahí... podemos hablar un poquito de eso... bueno... si... o sea... bueno... este... este último festival... si es... pues en colaboración con... con... la Escuela de Arte Popular... Periferia Crítica... que... pues también está haciendo un trabajo muy interesante... acá en la ciudad... y... bueno... a mí me... pues estoy viendo que... pues yo no vivo aquí en Popayán... ya hace como un año y algo... ¿no? sin embargo pues pertenezco al colectivo... y estoy muy de cerca acá con... con varios compañeros... y pues Popayán... es la ciudad blanca... pero resulta que ahora... la periferia es... está llenándose de color... y eso... pues eso es... está bien bonito... y... pues sí... en el último festival... se hizo en la galería... de la Esmeralda... y... alrededores... el eslogan era así como... pinta cocina... y es... es muy interesante... porque en la galería... es el lugar como donde... muchísima gente de la ciudad va... entonces... es como que los murales van a ser... vistos por... por una gran... una gran cantidad de personas... diferente... como por ejemplo... al que hicimos en el Alfonso López... que es un poco más... como decirlo... como segregado... no sé... se... se... pues se contaron... se contó esta vez con... varios artistas... de diferentes ciudades... vinieron por ejemplo... de Barranquilla... gente de Bogotá... y... una cosa que es bien... importante... digamos... es que... el Sobrefondo Blanco... es un festival que... pues se visibiliza bastante... y es un trabajo que chévere... pero se hace con unos recursos muy mínimos... yo me he dado cuenta que... pues como lo que los gestores culturales... o... nosotros... hemos evolucionado de tal manera que... que con unos recursos muy mínimos... a veces... podemos hacer cosas bien... bien interesantes... pues diferente a... a los políticos... pero... este... este es... este es un mural de... de Apaz... este no... no estoy seguro de quién es... pero bueno... el caso es que... este último festival... se hizo en... en colaboración con... con muchas personas... del grupo de periferia crítica... estuvieron muy muy pendientes en todo... por eso... por eso digamos... como que estuvo... bajo control... todas las... las actividades... ah pues... mi compañero Pajoy... quiere decir algo muy importante aquí... entonces le voy a... hacer el... el paso... bueno... no era que... bueno... para hablar un poquito del festival... eh... como decía nuestro compañero... eh... ¿qué? ¿me hace más rápido? bueno... eh... hay algo... bien chévere en el festival... es que se hace en conjunto con... con otra gente... gente... colectivos... de acá de la ciudad... pero este trabajo... también se hizo con las señoras de... que cocinen en la galería... que era algo que quería resaltar... porque... digamos que... con ellas fue... eh... eh... fue... hubo un contacto muy directo... en el... en el festival... no... no solamente con los artistas... sino que... pues ellas también... eh... 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 pues... hicieron parte... de... 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 también sería bueno que no se pierda eso que eso es un espacio para la escena local aunque este también tuvo buena participación de gente de otros lados y yo creo que como decía Kizouni como estos espacios son de autogestión sería bueno como red, como artistas que nos unifiquemos para seguir gestionando recursos para estos espacios porque digamos es bien cuando nos encontramos y podemos trabajar pero a veces con la cuestión de los recursos es bien difícil y este festival se hizo así con más que todo con la ayuda de la gente por ahí algunas cositas del registro que se hizo allá en la galería bueno ese es el compañero Chavo de Cali que ha venido participando en diferentes espacios de muralismo acá en el Cauca bueno no pues entonces les agradecemos mucho por la invitación y por el espacio y por la atención muchas gracias aplausos 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 aplausos